Para mí ser capitana significa poder ayudar al equipo de una forma más cercana y aprovechar mi experiencia en otros mundiales y competiciones internacionales para poder ayudarles en todo lo que pueda y en todo lo que necesiten en cualquier momento, tanto fuera como dentro del campo. Para mí ser capitana significa responsabilidad y poder ayudar al equipo desde un punto más cercano y aportar experiencia vivida en el europeo de hace tan solo unos meses. Para mí ser capitana significa un privilegio y poder ayudar a cualquier compañera, ya sea dentro o fuera del campo. Para mí ser capitana significa un orgullo y a la vez una responsabilidad tanto dentro como fuera del campo. Espero poder dar lo mejor de mí y de mis compañeras me vean como un apoyo durante todo el campeonato.